Un año sin Junior Jane, un año de muchos recuerdos y vacíos para su familia, pero también un año de muchas preguntas sin respuestas, un año doloroso para el que no encuentran palabras. Ha sido un año muy doloroso para nosotros, la ausencia de Junior, Junior era una persona muy amorosa, muy especial, con los niños, con sus hijos, conmigo, siempre estaba armonioso, se levantaba contento. Siempre nos sacaba una sonrisa. Y aunque dicen que el tiempo pasa volando, para ellos es como si se hubiera congelado, es como si hoy mismo estuvieron viendo la noticia en todas las redes sociales de que Junior Jane había sido asesinado. Un año de resignación, de aprender a vivir sin él, con mucho dolor, y pues que nos ha obligado a tener que salir adelante sin él. Y pues en este año he aprendido a recordar con amor, pero pues con mucho sufrimiento también porque nos hace falta. La noticia se regó como pólvora la noche del 13 de junio. Hacia las 11 y media de la noche, se supo que el artista había sido atacado afuera de la discoteca a otro nivel, con una pistola y un fusil. Segundos después del atentado, la policía adelantó un operativo donde se pudo capturar a los pistoleros que se escondían en la copa de un árbol. Pero, ¿qué ha pasado después de esto un año después? Cuatro personas se encuentran judicializadas como presuntos responsables del hecho. Dos de ellas fueron capturadas en flagrancia en el día de los hechos. Se encuentran acusados y están a la espera de la etapa del juicio. Los otros dos están judicializados en el marco del impacto a la estructura Los Músicos, banda responsable de al menos 14 homicidios. En medio de las investigaciones, la familia trata de reconstruir sus vidas. Hasta su hijo Gregory, de solo ocho años, ha tenido que aprender a volver a sonreír en medio de este duro golpe. ¿Cómo recuerdas a tu papá, Gregory? Lo recuerdo como un ser feliz, amable, que siempre estaba para las personas que lo necesitaban, que jugaban con uno y que tenía mucho amor por dentro. Para honrar su memoria, la familia oficializó una misa al sur de Cali. Pero, ¿qué mejor manera de honrarlo que recordarlo con sus consejos? Que hay muchas puertas en el camino y que siempre me decía que fuera un niño de bien. Pero también tatuado en la piel. Este me lo hice después del suceso, como a los ocho días me hice el tatuaje. Vamos a leer, ¿qué dice? Y dice, si hay algo que nunca podría olvidar, es esa forma tan especial que tuviste de demostrarme tu amor. Te amo y siempre te amaré. Gracias por nuestro amado Gregory y Kiomara. Ahora, no vayan a escandalizarse. Ahora no vayan a escandalizarse. Gracias por ver.